En ese momento, que fue un proceso más o menos de un año que usted trabajó en la construcción, me había comentado que se dedicó tanto a esto que descuidó un poco su trabajo particular, ¿no? Tristemente. Tristemente descuidé mi trabajo. Pero porque estaba convencida que tenía que hacer esto por la comunidad y por los chicos, ¿no? Estuve y estaba tan feliz por pertenecer a ese proyecto. Porque nosotros crecimos con estos chicos. Nosotros crecimos con estos chicos, nosotros veíamos el avance, veíamos el interés que ellos tenían. La orquesta de Cateura empezó con siete niños de la comunidad y tres de otra parte. Hasta le puedo dar nombre de estos chicos porque fueron los que empezaron a trabajar, a formalizarse, a demostrar su talento, a esforzarse más por salir adelante. Gracias.